Estamos de regreso en Enfoque Matinal, señores, y ustedes saben que el tema del momento es hablar de informática, programación, algoritmo, código fuente. Para eso hoy tenemos aquí un especialista, consultor, programador y consultor en área tecnológica. Estamos hablando de Carlos Miranda Levy. Gracias por venir a Enfoque Matinal para instruir a nuestros seguidores sobre esos temas. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenme, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la inquietud? No, las inquietudes son muchas, las preguntas son muchas. Por eso queremos que seas tú, más o menos, que nos dé una idea de lo que se está hablando ahora. Porque hay unos términos hardware, software. Yo cuando hablan de hardware yo lo pasé al español y digo que son los componentes, el software. Yo digo que los programas, porque hasta pronunciarlo. Y ni qué decir ni qué de algoritmo. Yo le meto la I que le meto, decimos los ibaeños. Pero yo estaba hablando de lo que es un programador, un consultor. Dice aquí, aquella persona que elabora programas de computadora, escribe de pura y mantiene los códigos fuentes de un programa informático, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que se está diciendo, de auditoría de la fuente, de algoritmo, de que pueden manipularse los aparatos y ponerle a decir o a contar otras cosas. ¿Qué idea tú te has formado? Por eso te hago una pregunta abierta. Porque realmente, tanto nosotros como los televidentes, una cosa muy técnica y especializada, tenemos muchísimas dudas. Mira, lo primero es que nuestro problema no es tecnológico. Nuestro problema es cultural. No hay tecnología en este planeta que resuelva los problemas culturales que tenemos. Nuestros fraudes no son tecnológicos. Son embebidos, son sistémicos de nuestra cultura. No hay voto virtual, no hay plataforma, no hay sistema que resuelva ese problema si nosotros no resolvemos nuestro problema cultural. Que lo deben resolver los partidos y que lo debemos resolver nosotros mismos como ciudadanía. O sea, para comenzar por ahí, tú le puedes poner el sistema más seguro del mundo y afuera van a estar comprando cédula y van a estar comprando votos. ¿Entendiendo? O sea, y eso es fraude. Y ese fraude es más fraude que todos los fraudes. ¿Entendiendo? Nuestro problema no es tanto un problema tecnológico. Eso es lo primero que hay que tener claro. Luego vamos al plano tecnológico y vamos a hablar de lo que se está hablando ahora. Pero cuando resolvamos el problema tecnológico, todavía vamos a tener el problema cultural que tenemos que resolver. Pero mientras tanto ahora estamos con este tema de la posibilidad de que se hagan esas cosas. Hay que conocer un poco lo que ha pasado. La Junta tiene una gran parte de culpa en todo este problema y en todas estas dudas. Y ha dado espacio a que se siembren esas dudas. Yo no puedo decirte si hay fraude o no. Yo no puedo decirte si ha habido falla o no. Yo sí puedo decirte que ha habido espacio para ello. Y espacio para que se sospeche de ello. ¿Entiendes? Entonces, la Junta tiene una gran parte de esa culpa. O sea, porque aquí estamos trabajando todavía en el año 2019, casi 2020, con lo que se llama seguridad por oscuridad. Cuando en el mundo moderno trabajamos seguridad por transparencia. Lo que todo el mundo ve, nadie lo puede cambiar. Y si se cambia, todo el mundo lo ve cuando se cambia. Wikipedia funciona así. Facebook funciona así. Amazon funciona así. Sistemas abiertos con informaciones que se pueden ver y verificar por múltiples fuentes. De hecho, hay un paper famoso desde el año 78, que es la base de lo que se llama computación distribuida. Centralizar la información no sirve. Vamos a detallar un poquito más eso de seguridad por oscuridad. Vamos a tratar de explicar, a ver, dónde ha estado fallando la Junta. Bueno, mira, el tema es, por ejemplo, ahora nos alegramos mucho que la Junta dice, vamos a abrir todo, vamos a contar el 100%. ¿Por qué es eso? La transparencia es la raíz, es lo que despeja toda sospecha. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de la Junta? La mayoría de la gente no saben. ¿Cómo funciona el sistema tecnológico? La mayoría de la gente no saben. ¿Cómo se conectaron? ¿Dónde están los códigos fuentes al programa? La gente no sabe. Si se cambia ese programa, nadie lo sabe hoy día. Ahora mismo, por ejemplo, los softwares de la Junta están en un lugar al cual solamente tiene acceso la Junta. Entonces, si ese software cambia, yo no lo puedo saber. ¿Se puede cambiar sin dejar rastro de cómo estuvo anteriormente? Esa es la parte más bonita de la tecnología. Por eso algunos preferimos trabajar con tecnología y no trabajar a veces con personas o con géneros. La tecnología generalmente es un sí y un no. Es o te suma o te da el resultado o no te da. Entonces, ahí ayuda mucho la transparencia. En el tema de que si se pide los códigos fuentes, por ejemplo, al hablar de auditoría, nos saltamos a la parte del algoritmo, volveremos allá. Al hablar de auditoría, si se le pide a la Junta de la Fuente, los códigos fuentes, los programas, ¿qué va a entregar la Junta? Una copia. ¿Cómo yo sé que esa copia es la que está allá? ¿Cómo yo sé que esa copia es la que se usó? ¿Cómo yo sé que esa copia es una copia de una semana antes o una semana después? O sea, por eso hay que tener todas estas peticiones que se están haciendo, están muy al aire. Una auditoría, no es, entregame los códigos fuentes para yo analizarlo, porque en una fracción de segundo, perdón, una fracción de segundo, el código se puede cambiar. Carlos, tú estás diciendo que el software utilizado pudo ser cambiado ya. ¿Sí? No hay nada que buscar. El software pudo ser cambiado. Ya, entonces, ¿qué auditoría que van a hacer? ¿Qué validez tiene? No solamente el software pudo ser cambiado, las informaciones pudieron ser cambiadas. Entonces, hay un sistema bien montado, tiene lo que se le llama una trazabilidad, tiene unos registros donde se puede hacer una auditoría de todo lo que ha cambiado y todo lo que ha pasado. Entonces, no es el código fuente al que yo quiero tener acceso si voy a hacer una auditoría. Es a los registros que me permiten hacer una auditoría de ese código. ¿Dónde ha estado ese código y si eso ha cambiado o no? Porque que me entreguen a mí un CD o un USB con un código no me sirve de nada. Pero me imagino que es. Pero independientemente, si se tiene acceso a eso que tú dices, ¿es posible rastrear si eso se cambió? Es posible, pero es, estamos hablando de un gran bollo, para decirlo en términos dominicanos, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasa? Ponte tú que hay, vamos a hacer el ejemplo más fácil, lo que la gente se imagina. Hay un programa que dice, voto de Leonel, que dice voto de Leonel, voto de Gonzalo. Y cuando haya un voto de Leonel, súmale uno más de Gonzalo, por ejemplo. Sí. Por decir, eso es el algoritmo que dice, la persona pinchó aquí y hay un voto más, ¿entiendes? Entonces, eso, hay un código en un sitio donde dice, llegó el numerito, súmalo aquí, ¿verdad? ¿Y eso se puede rastrear? Eso está en una línea. Digamos, para hacerlo más sencillo, eso tengo una línea que es esa suma. No es así, pero digamos que hay una fórmula ahí que dice eso. El día de las elecciones, esa fórmula pudiera haber sido cambiada. ¿Y no se puede detener más sencillo? Por cada tres de uno, uno más del otro, por ejemplo. Porque tú nada más tienes que cambiar un solo número, una sola cifra. ¿Cómo se rastrea eso? Fíjate qué pasa. Yo puedo haber cambiado ese código, esa línea que está en un archivo durante cuatro horas y luego volver a haberla vuelto a cambiar. Ahora, tecnológicamente, si yo cambié eso, el archivo en que eso está grabado se cambia y se cambia su fecha y su hora. Ahora, tecnológicamente, yo puedo cambiar la fecha y la hora de ese archivo para que parezca que nunca la cambié. Pero también queda el directorio donde está, que yo tendría que cambiar la fecha y la hora en que se cambió. Entonces, técnicamente, se puede hacer un trabajo fino de haber cambiado el código y luego haberlo vuelto a cambiar para atrás y limpiar los pasos que yo digo. Carlos, pero hay una cosa, Carlos. Cuatro universidades hicieron una auditoría del voto automatizado. Y ya que tú mencionas trazabilidad, uno de los aspectos que ellos certificaron es que había garantía del voto secreto. La gente dice, pero todavía no han entregado el informe completo, lo que le dieron fue unos titulares a la Junta. Esa auditoría del voto automatizado que se hizo previo, ¿qué nos garantiza a nosotros? Cuatro universidades de prestigio, o sea, que no es... Eso te garantiza que los procesos que se definieron estaban bien. Entiendo igual que Lucamaima en septiembre por ahí manifestó sus dudas o le dijeron que no lo dejaron ver todo o algo así, pero no recuerdo bien, yo creo que le pedí algo en los titulares. Pero eso en ese momento puede haber certificado que lo que se decía que se iba a hacer estaba bien, pero no que lo que se hizo en el momento estaba bien. O sea, que lo que lo vieron las universidades se pudo cambiar, lo que tú estás diciendo. Obviamente, porque eso toma una fracción de segundo. No, no, rapidísimo, pero era asunto del rastro, la historia. Porque si no, no tiene sentido hacer ninguna auditoría forense ni como la llame. La pregunta era esa, una investigación con relación específicamente a la denuncia que hace el expresidente Lonel Fernández de que hubo una variación en uno de esos códigos, en esa programación. Desde tu punto de vista, ¿eso es posible determinarlo, rastrearlo? ¿Cómo se hace? Es altamente complejo, por lo que decía ahorita, por el tema de la seguridad por oscuridad. Como solamente la Junta era guardiana de esa información y de esos sistemas, primero, uno, tenemos que confiar que se hizo bien. Segundo, cuando vamos, tenemos que ver que no se cambiaron los archivos, que no sé, que las fechas no fueron alteradas. Y la parte más importante, que la información que entraba y salía, también la analizamos para ver si hubo un paquete de un acceso externo o no. Entonces, la misma base de datos, por ejemplo, si es una transaccional, hay un registro de todas las transacciones. Eso no se hace en un día. Aún siendo computación y aún metiéndole todo, eso no se hace en un día. No se hace ni siquiera en una semana porque un buen hackeo, por decir que alguien lo hubiera hecho, puede cubrir gran parte de sus rastros. Ahora, hay muchos lugares donde tú vas dejando huellas y todo eso se analiza. Si alguien accedió, inevitablemente hay un registro de ese acceso, aunque sea en la red. Y entonces hay que analizar los routers de acceso, hay que analizar... Tecnológicamente se puede, pero es muy difícil. Y un trabajo bien hecho se puede rastrear. Por eso es que tenemos que abrir... ¿Y cuánto tiempo más o menos tomaría eso? ¿Y cuándo debería iniciar? No sea cosa, ¿verdad? No, eso debió iniciar antes de... Debió iniciar con un proceso que permitiera hacer una editoría y un monitoreo constante de lo que estaba pasando. Ahora bien, saltémonos del campo de la especulación. Y vamos a la solución que probablemente vamos a tener como país. Si la Junta accede al conteo del 100%, yo creo que es algo loable, porque vamos a ver el sistema. Yo me informé. En teoría, los centros de votación, en cada mesa, se conectaba a la Junta solamente dos veces. No era un sistema online todo el tiempo. Se conectaba al inicio para verificar que ese equipo estaba vacío, que no había votos. Y al final, para verificar, para enviar la información. Solo hay dos momentos de interacción. Entonces, y ahí viene la parte que dice de la computación distribuida y cómo, por transparencia, podemos lograrlo. Cada persona que votaba digitalmente, como quiera, tenía un voto impreso. Y ese voto se depositaba. Entonces, y cada partido tiene un delegado que tiene una copia de esa acta, de lo que se imprime. Ahora, si esas actas no coinciden con lo que dice la Junta a nivel central, hay un problema. Pero nadie ha hablado de eso. Ahora, si esas actas, cuando se cuenten, no coinciden con los votos contados, ya no tenemos que hablar de tecnología. Pero es que hay un tema con eso. El pedimento original era que se contara en las mesas y no se contó ahí mismo. Entonces, ya ha pasado un tiempo. Que es lo que tú decías al principio, pasó mucho tiempo, el tema de la transparencia. Es posible, como se hace tecnológicamente, ir borrando evidencias y cosas. Pero lo que me interesaría en este punto es si hay la posibilidad de iniciar esa investigación y cuándo debería iniciarse, entonces, si lo que se está pidiendo una auditoría, esos equipos. Lo más pronto posible, porque ahorita va a resultar que la copia de seguridad que se hizo el domingo, este domingo va a ser sobrescrita porque el backup se renueva cada siete días. Ahorita va a resultar que los registros de acceso a la red son rotativos y entonces se borran cada siete días por asunto de espacio. Hay mil sobresas que después te van a dar y que no van a ser una conducta delictiva, sino que es mejor práctica. Nadie acumula unos registros durante diez años, sino hay muchas cosas. Debes hacerse lo más rápido posible. Bueno, Carlos, es bueno el aspecto que tú tratas de evitar la conjetura, la especulación de lo que puede hacerse, de lo que no puede hacerse, e ir a los hechos concretos. Yo voy un chin atrás. Tú hablabas de la cultura, la cultura del fraude, no ni siquiera la cultura tecnológica, porque, ojo, ojo, tú vas a un banco, tú vas a pagar la luz, el teléfono, y ya eso ha automatizado. Tú vas a pagar la tarjeta, tú le das, dale tu cédula, ¿a qué usted vino? A un balance, a un avance del préstamo, y tú le das y la gente ya lo hace con toda la normalidad. Es decir, que se ha ido avanzando un poco en esta cultura de la tecnología y de la automatización, vamos a decirlo así, que era la gracia que tenía haberse metido, haber invertido mil millones de pesos en estos aparatos, porque sí, si era primero contar los papelitos para después ver si coincidía con lo automatizado, eso era un negocio inútil. ¿Para qué entonces tenemos eso? Vamos a quedarnos con el papelito. Entonces, la cultura, las dudas, las conjeturas, trata de aclararnos lo siguiente. El sector del PLD, Leonel, dijo el lunes que ellos iban a pedir, o pidieron, anular las votaciones a nivel presidencial, no así en los otros cuatro niveles. Y la gente le decía, a propósito del algoritmo, pero es posible programar de manera tan científica que a partir del 88% de la mesa comience a reflejar en una votación de cinco niveles alguna variación solo en uno de esos niveles. O sea, ¿tú crees, ya que ese es el mundo de la tecnología, que estamos tan avanzados que alguien puede hacer esa programación que le llaman algoritmo? Eso es perfectamente factible y no es tan complejo hacerlo, teniendo el debido acceso al sistema. Ahora, volviendo al tema, tenemos unas actas, tenemos unas mesas de votación. No, y eso está claro. Es el asunto de los aparatos. Ahí es que está la duda de la tecnología. O sea, eso, porque eso del vaciado, ahora que le llaman algoritmo, pero eso le llaman a los partidos vaciados, por eso el PRM hizo una primaria interna y sacó menos votos ahora que aquella de ellos. Porque dicen que aquella vez ellos hicieron ese vaciado, ese algoritmo y mantuvo la proporción todo el mundo. Tú sacaste 30 mil, bueno, te vamos a poner 90 mil, pero mantiene la diferencia del delante. Entonces, la gente lo que quiere es un poquito de tratar de orientarse de cómo es posible manipular esa máquina, que la pongan a dar dos votos a ti, te quitan uno. Si eso es posible para Univer, porque una de las cosas que se ha criticado es que si se está planteando que hubo una supuesta manipulación para el nivel presidencial, que cómo es posible que solo fue para una persona y que no afectó a los demás. ¿Es posible en materia de programación producir eso? Es posible. O sea, por eso digo, es posible. Ahora, es posible especular cualquier cosa. O sea, yo no puedo ni descalificar el reclamo ni tampoco acusar a la Junta. Yo sí te puedo decir, la Junta pudo haber hecho un trabajo mucho mayor en términos de transparencia. Si tú no tienes nada que ocultar, entonces abre la puerta, abre la ventana. Esas universidades que no vengan dos meses antes, sino que estén presentes en el momento mismo en que todo está pasando. Que tú puedes decir, mira, estos son nuestros sistemas. Los sistemas tienen, en informática se usa mucho lo que le llamamos un checksum. Hay unas validaciones que te dicen, aquí no ha cambiado nada. Donde si cambia un pelito de tu barba, te va a dar un valor diferente. Y eso se puede monitorear constantemente. Y que diferentes fuentes lo monitoren. Entonces, esa es la solución. Pero eso se puede hacer ahora ya, hoy en día. Porque ahí arroja la duda. Ahora ya es difícil. Se pide una auditoría forense. Pero tú me estás diciendo como que no tendría utilidad, porque por el tiempo transcurrido ya se pudieron ajustar alguna cosa, borrar alguna suella. Te voy a poner algo que la gente no sabe. Vamos a ver. ¿Tú sabes cómo aquí se sacaban, cómo se iban los delincuentes del país? Se sacaban peleas de buena conducta sin tener, teniendo casos abiertos. Ellos pagaban 60 mil pesos, 20 mil pesos, a una persona corrupta dentro de la procuraduría o en la policía, a alguien que tuviera acceso al sistema de investigación criminal. Y esa persona iba y en el expediente cambiaba, lo cambiaba de victimario a víctima. Y lo llamaba, está hecho, voy a buscar tu papel. Y la persona iba, sacaba su papel de mal conducta, porque ya no salía como victimario. Ya tengo mi papel. La persona volvía y lo cambiaba para atrás. Y ahí no se cambió ningún código. Ahí se cambió un valor, ahí, pap, y se hizo. Por eso a un agente. Perdón, sí, pero te estoy diciendo cómo se hacía. Y no había, y luego tú no te enterabas nunca de cómo esa persona sacó ese papel. Si tú ibas y mirabas el expediente ahora, pero él está aquí con un caso abierto, ¿cómo el sistema le dio? Está bien, pero una investigación a ese sistema, ¿se puede determinar que, por ejemplo, alguien entró e hizo eso? Sí, por dos vías, que era lo que hablaba ahorita, por dos vías. Uno, la base de datos. La base de datos tiene un, si está bien implementada, tiene una trazabilidad que tú puedes revisar todas las transacciones que han hecho. Ahora, eso quiere decir que todas las consultas, todas las vistas, todas las ediciones, todas las ediciones están registradas. Entonces, es un proceso muy delicado de un análisis muy profundo. Esa es una. Y dos, todos los accesos. Yo puedo verificar quién accedió a la base de datos, de dónde se accedió, si todos los accesos vinieron a través del sistema, si vino un acceso de fuera, donde eso ya no es la base de datos, ni siquiera es el software. Estamos hablando ya a nivel doble. A nivel de hardware, todos los routers, todos los equipos donde se conecta la red, donde viene la entrada, eso tiene un registro de todos los paquetes que entran y que salen, y hay que empezar a analizarlo, a ver si hay alguna anomalía. Obviamente sabemos dónde estaban todas las mesas. Si hay un acceso que vino de un IP donde no estaban las mesas, pues ahí tenemos que registrar eso. Pero también, no solamente eso, sino también tú lo puedes hacer a nivel de lo que es el firewall y la próxima capa, que es una capa de acceso en software. Entonces, eso se hace. Exacto. Lo que queremos decir con esto no es decir que la Junta lo hizo de ninguna manera porque no se puede ni descalificar la denuncia ni acusar a la Junta. Ese no es el objetivo. Pero sí es posible esa manipulación. De eso no hay duda, si se tiene acceso, se pueden manipular todos esos programas, el algoritmo, hacer cosas, entrar desde fuera incluso. Eso es posible. Eso es posible. Ahora bien, tú puedes cambiar lo que tú quieras a nivel central, pero tú tienes las urnas. Tú tienes las actas. Entonces, no hay forma que, si yo sumé 500 allí, pero lo que importa es eso. Y por eso es que yo te digo, me parece muy bien que se diga, vamos a contar. Tú ves, porque entonces, y es la parte bonita que decía, la transparencia. Eso que está ahí, cada delegado tenía una copia. Eso se hizo delante de los ojos de todo el mundo. Y además, cada ciudadano vio su papelito antes de ponerlo. Hay algunos ciudadanos que votaron y dicen que, dijeron, bueno, yo particularmente viví un caso, nadie me lo contó, de alguien que pulsó la máquina y esa persona asegura que votó por alguien y cuando imprimió el papel decía otra cosa. Entonces, no debió depositar su voto. Porque uno de los procesos es que tú verifique y exprese conformidad. era lo que decía el presidente de la Junta. Pero la parte que tú dices que es posible rastrear, buscar posibles cambios, yo creo que eso con una auditoría despejaría cualquier duda. O sea, a las ocho de la mañana del 6 de octubre con el boletín cero para que se viera que todo estaba limpio, la situación era esa. Digo yo, porque no tendría utilidad la auditoría forense si tú me dices que pudo manipularse y no dejar rastro. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, lo cierto es, o sea, porque hay que estar claro, se pudo manipular y borrar casi todo rastro. Ahora, ¿qué pasa? Hay informaciones que yo puedo cambiar la fecha de un archivo cuando se modificó, eso es fácil de cambiar la fecha y volver a poner la fecha anterior para que no se vea que yo pasé por ahí. Pero hay otras informaciones que no se pueden cambiar y fue cuando yo accedí o no accedí todos los accesos. Entonces, parte de la auditoría a veces no es lo que se cambia, sino lo que se quita. Por ejemplo, en Reino Unido ahora mismo hay un pequeño escándalo con el primer ministro por una vez que él se ha reunido con una mujer y una serie de cosas y que le dieron un dinero a esa señora que se ganó unos fondos y lo que más llama la atención no es lo que dice cuando se le pidió un registro de todas las visitas del primer ministro, no es lo que dice de las visitas, sino lo que está quitado de las visitas. ¿Tú ves? Entonces dicen, no, que eso es información personal y privada. Bueno, pero no estamos viendo a la mujer en ningún lado, entonces seguramente es que eso que tú me quitas de la atención. ¿Qué pasa? Hay que analizar el registro, no solamente los accesos que entraron y salieron, sino si yo veo que había, la información llegaba, por ejemplo, para que tú veas como es que uno descubre las anomalías, ya un trabajo técnico cuando uno lo hace. Si yo veo que las mesas la información me está llegando a una cierta tasa, a una cierta velocidad, 100 mesas por hora, por ejemplo, 100 mesas por minuto, no sé, hay un promedio, por si de buena primera, hay un pico de que me llegó más información de la cuenta, ya yo tengo que rastrear ese pico. Si hay un momento en que los votos me cambian, ¿entendiendo? De que hay más acceso de pronto, ¿por qué hay más acceso? Bueno, puede ser por la hora, puede ser, pero hay que analizarlo. Entonces a veces no es el cambio en la data, sino el cambio en el flujo de la data. ¿De cómo se produce? ¿De confusión al cambio? O de pronto, yo tengo una lista de que el sistema central tiene acceso, tiene 5.000 accesos por minuto, ¿tú entiendes? Y de buena primera me da que hay 4.000. ¿Qué pasó con esos 1.000? ¿Fue que de pronto a mente la gente se fue a tomar café o fue que me borraron esos 1.000? Ahora, eso no me garantiza que se hizo nada. Eso me dice que hay una anomalía. Yo tengo que ver por qué. Entonces de pronto yo descubro que me está faltando información de 5 minutos. Entonces, no me va a decir que se hizo nada, pero si yo tengo constancia de que cada minuto había 5.000 accesos, ta, 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 y de buena primera me faltan 5 minutos. Bueno, bueno, Carlos, el tema es apasionante, incluso hay dos o tres películitas por ahí en Netflix, del Brexit, de la trama rusa, y yo me doy cuenta que la mayoría de casos no son alteraciones específicamente del software, del hardware, sino manipulaciones. manipulaciones. Por ejemplo, puede ser que tú programes la máquina para que te tire los votos de los sitios donde tú sabes que estás fuerte. Entonces tú vas a comenzar ganando, pero los otros votos van a entrar en determinado momento. Y además, el uso de datos computacionales para los fake news, para hacer daño, para tú meterle 200.000 opiniones en una sola dirección, para crear una percepción, todas esas cosas. Pero en la mayoría de esas películitas yo estoy viendo como que los aparatos en su mayoría son inexpugnables. Entonces, ahí yo voy. Es posible hacer una auditoría forense y ver si las cosas terminaron como comenzaron, que es la duda de la gente. Ah, no, ya pasó mucho tiempo. Entonces, yo te despido precisamente con esa inquietud de si es posible que una auditoría arroje luz suficiente como que todo quede en santa paz. Puede arrojar luz, pero probablemente no suficiente. Yo no me refiero a las dudas personales, yo me refiero a lo técnico, el aspecto técnico, tecnológico. Porque después ahí si tú quedaste conforme o no quedaste, ya son otras 500. Entonces, donde yo voy, porque estoy apostando a la famosa auditoría forense. Cuando me hablan de eso, yo lo que estoy viendo es como un cadáver, es una cosa. Entonces, si quedó todo claro, va a haber inconformidad y sospecha. Eso es posible. Va a haber sospechas, va a haber inquietudes, porque es que todo estuvo bajo el custodio exclusivo de la junta. Entonces, y van a ver, y van a ver, van a ver en su momento cosas que faltaron. Va a haber registros que no están ahí, va a haber informaciones que no están. Entonces, va a haber lugar a sospechas. Bueno, definitivamente que sí. Carlos Miranda Levy, programador, consultor de tecnología, ha estado hoy con nosotros para conversar sobre todos estos temas tecnológicos que se han puesto de moda luego de las primarias del pasado domingo. Ustedes, gracias por venir a Enfoque Matinal. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a continuar y nos quedamos con la inquietud de que voto físico y acta mata cualquier duda. Exactamente. Así es. Gracias, Carlos. Continuamos.